Y la percepción de inseguridad en el sistema de transporte de Bogotá se alimenta de varios hechos ocurridos y que se han hecho virales en días recientes. Sin embargo, los resultados por parte del distrito demuestran que la situación ha mejorado. Los ciudadanos creen que hay incremento de los hurtos producto de la pandemia. Se ha visto cada día más delincuencia y se ha incrementado el hurto. Si hubiese más oportunidades de trabajo, de empleo, de pronto esto no sucediera. Sin embargo, este delito en Transmilenio disminuyó en 64%, pues de 16.083 bajó a 5.869 casos. La percepción en cuanto al uso de armas también ha aumentado. Lo atracan a uno con arma blanca. La semana pasada una señora embarazada y le pusieron para robarle su celular, el cuchillo en su vientre. Al respecto, las autoridades informan que en el 75% de los casos no se utilizaron y el uso de armas blancas está en el 20% de los casos. Con el refuerzo de policías y el apoyo de gestores y servicio de vigilancia, cerca de 2.000 personas tienen toda la disposición y trabajan en función de fortalecer la seguridad en Transmilenio, sumado a estrategias permanentes que le darán a los usuarios del sistema la certeza.